En el servicio de Valdivia, quiero informarles que he aceptado la solicitud de bajar mi candidatura en pos de un hecho que es fundamental, que es la unidad de la alianza, por un tema de patriotismo, porque nosotros creemos que la municipalidad de Valdivia tiene que mantenerse en manos de nuestro sector. Puntualmente y legítimamente, nosotros como Renovación Nacional aspiramos a tener un candidato y un alcalde, ya que el alcalde saliente en este caso era Renovación Nacional y nosotros legítimamente también aspiramos a ello. Esto no ha sido una decisión fácil, ha sido difícil para mí en lo personal, para mi familia, para todo el equipo que me ha acompañado por todo este tiempo. Quiero agradecer, muy en especial, a mis amigos que me han acompañado en esta oportunidad, al senador Carlos Larraín, a los dirigentes de la UDI, a la señora Silvia, a Sergio, a los dirigentes de la Unión Nacional encabezados por su presidente Eduardo Hunter. Cuando yo comencé hace un tiempo atrás esta candidatura, en sus inicios, en el lanzamiento, por la proclamación, yo respondiendo a la pregunta, dije que en política se necesitaba menos arrogancia y mucho más humildad. Yo creo que esta es una señal de humildad, pero también creo yo de grandeza de parte de Renovación Nacional. En lo personal, quiero entregarle un fuerte abrazo a todo mi equipo de trabajo, a todos los dirigentes, a todos los dirigentes sociales que me acompañaron, dirigentes de distintas organizaciones, y a la comunidad que creyeron en un proyecto político muy legítimo y muy bien encaminado. Pero hay que tomar decisiones que muchas veces son difíciles, como lo mencionaba hace un momento atrás, pero hay que hacerlo por el bien de Valdivia, y reitero, por la unidad de la alianza. ¿Vas a ser candidato a la concejal, Peter? A ver, yo creo que en política siempre hay muchos espacios para poder colaborar. Yo creo que la concejalía es una alternativa que estamos hablando muy seriamente. Este es un tema, como yo menciono, que tiene que ser conversado en la intimidad del grupo familiar. Estamos saliendo recién de un proceso no fácil. Sé que es un tema de una sesión de horas, pero pronto se hará a conocer. Mi vocación de servicio está sin discusión, ya lo he demostrado, en los cargos públicos que he ocupado, tanto como director de desarrollo comunitario, como Ceremi, como candidato alcalde, y siempre hay un espacio para colaborar. Tal vez la concejalía sea una alternativa para ello también. ¿La persona en el fondo, Peter, personal o pasa por las cifras? A ver, obviamente, cuando uno toma este tipo de sesiones, uno tiene que tomar una sesión personal. Personal, pero en conjunto con lo que es el equipo que uno acompaña. Nosotros creemos que este es un tema de unidad de alianza, y nosotros hemos visto que ha habido una dispersión de votos de nuestro sector. Cuando eso ocurre, yo creo que hay que tener la frente en alto, hay que tomar las sesiones que muchas son difíciles. ¿Qué pasa en el fondo?